¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Mi nombre es Gaze Guzmán, Elber Sánchez y bienvenidos a... ¿Por qué te lo dices tú? Me fue la guitrilla. Y bienvenidos a un nuevo video. ¡Ya, chicas, chicas! ¡No, yo! Entonces, atrás tenemos un público llamado Caitlyn, Aníbal, Sheila, Perla e Iván. Porque son los que van a hacer las preguntas, Caitlyn y la voz en off. Y todo eso. Acaba de destacar que este video, vamos a tratar de responder las preguntas, tú sabes, súper. Pero si no se puede... ¿Verdad? O sea, bueno, es un show. Otra cosa. No se vale enojarse. Depende de cualquier pregunta. Depende, no. Porque depende quiere decir que te puedes enojar. Aclara eso para tu subconsciente, ¿eh? Para el tuyo. Para el mío. Claro. No nos podemos enojar con esta pregunta porque... Van a hacer preguntas súper fuertes. Pero nada. Si más esperamos, comencemos con el video. ¡Vamos! Otro punto importante. Si escuchan al abanico, no importa porque no lo vamos a apagar porque está haciendo mucha calor. Y como comprenderán, la producción de este hogar no tiene aire. Lo vamos a mandar a poner porque tú sabes que nosotros somos ayudantes. Yo te lo voy a poner, manita. Gracias. Para hacer los videos aquí. Pero nada. Ahora sí vamos a empezar. Primera pregunta de verdad, Osho. ¿Cuál es el primer regalo que ha recibido de uno al otro? Ok, Katerin papi. Su papi fue tu primer regalo. El primer regalo que recibimos uno del otro. Ajá, el peor. Ah, el peor. No entiendes primero. El peor regalo. El peor regalo, el bolso. Los regalos no son malos, ¿verdad? Yo no voy a decir el peor. Ella me regaló una cosa que a mí no me gustó. Que fue una pandora, pero que era de la cito este de tela que me parece que el pajo estáis verde. Eso es malo. Algo me regaló una vez y dime. Y a suerte dijo que se me perdió. Pero estaba muy preocupada porque un regalo que todavía ya hemos hecho en cara, que es donde está esa pandora. Yo no sé dónde estaba, te lo juro. Se lo perdió. Pero se lo perdió. Yo creo que sí, hay un peor, pero no lo voy a decir. Creo que sí. Que es algo que también a mí no me gustó, pero no me acuerdo. En qué momento fue que él me lo dio, pero sí me acuerdo lo que es. Miren, aquí está el shot. ¿A dónde está? Estamos, ven, no lo voy a dar, no lo aprojeto. Eso es el shot. Déjalo aquí. Vamos a decir que shot, shot, shot. Ay, caramba. Mi gente, yo no sé beber. Y yo soy la que voy a iniciar. Vean ustedes qué cosa. No hay limón aquí. No hay. Y en mi casa tanto que hay. Eso es. Eso es. Eso es una tequila. Eso es una tequila. Voy a que votar porque había demasiado ahí, está bien. Pero que tienen una voz en off por si acaso, pero no la vamos a quitar porque al final acabó que tienen a nuestra princesa. Ok, ahora sí. Seré tu fiel maestro. Te voy a ir, sí, porque. Segunda pregunta. ¿De qué están más orgullosos en la vida? Yo, de tomar la mejor decisión de mi vida que fue tener a mi bebé. Y yo de haber. ¡Eve! Ah, de haber decidido tener mi hija. Pero eso fue. Eso fue lo que pasó. Pero, Eve, tú no tienes que decirlo así. Pero ya de haber tenido a mi hija. Ok, está bien. Es que es picante. En tu casa. Ok. ¿Con qué persona famosa le gustaría estar? De tú. Él sabe. La cámara está atendiendo unos temblores como especiales. Turbulencia. ¿Pero, Ana, y tú? Tú sabes con quién yo, con Maita, we're out, Alejandro, Lenita, Vares, Lunae. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Con... Con... ¿Por qué tú? Con... ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? Con... ¿Por qué tú? dijo uno tuviste por algún complejo de uno y lo siento lo siento porque yo soy la cuarta rica vamos a ver con anita y no el álbum también prosiga la siguiente y si verdad está cantando fallos técnicos que consideran que es diferente entre sus ex y su poder actual en ese momento se sintió el verdadero terror responde va a beber vas a beber que rico no me quiere salir pero eso no me lo saco ahora me lo saco ahorita es demasiado es demasiado ahí sí es intenso en la cama Katie no vino salió del grupo ¿soy yo? ¿soy yo? ¿qué tú? ¿qué tú? explícate ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo lo digo yo lo digo yo lo que tengo es más mal dormida lo que tú dices por eso cada cuánto se muestra aquí o allá o cuando yo estoy allá como sea everyday la situación la situación no sabe en inglés la situación estaba buscando donde lo ponen para decir que ajá 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 qué es eso la buena vibra la vibra así no no vean y vas a llamar que el pelo cosita así pero no el molde el molde porque el pelo me pone loco claro ay qué locura a mí su bosca me encanta gracias ustedes se arrepiente de haberse acosado con alguien yo no me acosado con nadie que no sea con quien con quien dame un trago yo no dije con quien tiene que decir hombre ay 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 yo no en verdad no 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 he estado con nadie más ya que están a distancia lo hacen por cámara seré tu piel maestro a la mucha suerte carajo ven compa y venga suba espérate para que me acompañe por el putas eso gente cabe destacar que este rosmo no es mi favorito yo ya estaba hablando tropajoso como oye la primera pregunta este rosmo no es mi favorito entonces me da más duro y me puedo hacer que me emborrache un poquito más rápido así que se me van hablando así que tenemos que ver lo que hacemos sitio más raro donde lo hayan hecho más raro no que en verdad el más raro así que se puede decir que no es raro pero fue más raro fue un hotel un resort pero eso eso es como eso es lo más raro eso es lo más raro pero es como de un lugar en específico por ejemplo en el halcón de la casa nosotros no vamos así nada es que yo le voy a contar algo nosotros no hemos tenido experiencias tan así porque somos figuras y la gente habla el humor también más alto porque uno dice ahorita está bueno bien a nosotros nos da miedo pero como la mejor experiencia que hayan tenido en la cama no 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 puede ser en cualquier lugar también no en la cama en la cama cuál fue ay yo de la vía la mejor experiencia ay dios mío mis niños están sorry la primera vez que nos pusimos en a 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 rápido a seré tu piel de es por esta es que yo soy pero ok si así de verdad verdad yo no no en verdad no yo no tú no di que no yo no la primera persona fuerte de tu pareja si te ofrecieran medio millón de euros o por un millón de euros sí que siga leyendo que se lo vea para que vea no me danos por dinero y claro porque el otro poder yo puedo coger los cuartos dejarnos húmedo me sacó cuando me necesito y después volvemos no importa y luego somos los cuartos juntos la lleva de cuenta ay yo sí que es ley que palabras les necesitas y ya cada a la mía a mí que me diga mamacita así también cantaré a la próxima les gusta probar cosas nuevas en la cama en verdad si con que no podemos mucho porque hay que salir del cuarto y que tiene un beso llorar de que no lo siente desde que no nos siente como en el cuarto pero en verdad si hemos probado muchas cosas diferentes que prefieren pero a ver uno respondió a lo mismo el hombre que le dijo todo yo dije todo ya se queda perdiendo la virginidad a los 19 yo a los 21 no va a los 20 a los 20 yo pero usted era muy serio mi niño no hago tú sabes me quería con los abuelos mí entonces me tenían tú sabes por ahí por las líneas restas cuántos orgasmos han tenido en una noche seré tu piel maestro yo andré la dispone yo puedo beber en esa verdad sí porque ya no quiero decirlo tú puedes beber tú puedes beber un segundo yo no sé en ese segundo jajaja y tú responde no porque mira con lo que pasa con nosotros diferentes porque en este caso por ejemplo yo puedo decir uno pero no cuántas veces yo cuántas veces tú o sea no sé tú también importas también hermano cuántas veces ay no miren mi gente este video no va a salir yo creo que no la monetización la monetización la la más extraña que han tenido mira te gusta que por ejemplo que él ve este modelo yo voy a modelar y no no y fuera la fantasía tienen algún tipo de fantasía tenemos muchas lo que pasa es que no lo hemos podido cumplir porque no lo hemos podido cumplir porque tenemos una bebé y nosotros respetamos muchísimo el espacio por ejemplo cuando vamos a hacer el proceso que no está al lado de nosotros nosotros vamos para el otro lado porque yo siento que ya el poquete de una bebé todo es muy diferente realmente sí y nosotros literalmente hasta decimos el día vamos a hacer un ejemplo hoy que no está caitlin o así y cuando está la bebé nosotros no vamos para el otro lado es para respetar la prioridad de la niña claro porque en verdad la niña no tiene que estar en ay y de las fantasías que ustedes tienen cuántas han cumplido y cuál pero pero está bien eso está bien yo cumplí la como la risa de normas pero yo la que yo quiera research cumple la del mueve todos tienen una experiencia en un mueble no me acuerdo tenemos que un poco hagan un aviso para hacer esa para que te quiero hay que viajar en un avión privado ay yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero no te sacan loco te sacan de una vaina así claro en lo comercial normal en verdad es que yo me mando no me mando no no he pasado por eso su violencia ay que bueno un meteorito cortamos corto quien les dio su primer orgasmo ¿Quién? ¿Quién? ¿Con nombres? Ahhhh Estamos hablando de los discípulos Sí, 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 tal vez le va a faltar a alguien No, no, no Y yo no sé si esa gente tiene mucho pareja y le va a traer problemas ahora Me da la cara gay Parece un poema Ok, dilo tú gay Es que mi primera persona fue él Que fue de todo mojón Han vuelto a hablar con uno de sus ex Después de terminar Hablar, hablar Sí Sí, sí Sí No No Ella puede hablar, ella sabe lo que uno puede hacer ¿Qué fue? Es mentira ¿Quién te pregunta? ¿Y usted? Yo he hablado con algunos de ustedes ¿Con quién? ¿Con quién también hay que decir? No Dale trago Dale trago Dale trago Dale trago No va bebe No va bebe Si te lo bebe, terminamos No Se acabó esta reacción Se acabó Para que no me rete A mí no me rete A mí no me rete Y ese control, ven acá A mí no me rete ¿Verdad? Para ambos ¿Con quién consideran que tuvieron mejor sexo de su actual pareja? Es que esa pregunta no me va Porque la única persona con la que yo he estado en la vida es con Elber Es con Elber Ahora, la pregunta es para Elber Elber contéstala Y atrévete a explicar soy yo No Ayvonne Aguante Aguanta Aguanta Mami ¿Y qué? Vaya Él no Páraselo Porque él no lo dijo a broma No, no, no Va a responder Es una broma Es una broma No, no ha respondido Tienes que contestar No, ya él lo dijo Lo dijo Él lo dijo Él no, claro Yo estuve a mi hija en ese Es un proceso Voy a decirte otra vaina ¿Qué te pasa? Microphone trial Vamos a esto Ay no, vamos a ver en su virginidad hicieron algo que no sea penetrar eso es pasado qué sensación les dio pues perder la vida yo no supe mucho porque yo me doy una vez yo estaba durmiendo porque yo estaba borrachita pero pero borracha durmiendo yo le pregunté 10 veces que si estaba segura él está durmiendo ahí y tú lo perdiste no es la sensación de cuando tú lo perdiste ok lo hicieron por amor lo hicieron por amor o por no es la primera vez no es la primera vez no es la primera vez yo tengo 19 años que no he visto a Linda a los 19 y a los 20 fue conmigo vivía con los abuelos míos manito entonces tú sabía que hubo un bobo para salir yo era del trabajo cuando trabajaba yo siempre trabajaba en verdad del trabajo a la casa y yo a la casa al trabajo o a la universidad o a la escuela yo no aguanté yo no estaba de que tú no aguantas que no aguanta el calor fallo técnico del celular de Herbe después después de eso ya yo estaba coño yo iba a los coros y yo se acuento como que yo he hecho algo y yo sin hacer nada porque eso es lo mojano que a uno a veces le pasa que uno dice no porque el día que yo hice esto y este mi amor y yo la que más tenía experiencia era yo yo sin hacer nada la profesional sexualmente con cuántas personas han estado y porque tú tienes que beber no puedes decir 1,2,3,4,5,10,9,9,9,9 yo soy mal matemática yo soy mucho seguro que voy a beber ay no, Herbe me esquilla a mí yo no voy a jugar más con Herbe porque es que yo la más de contar es el 1 y 3 después me olvidan me ha pasado mucho no, solo el 1 y 3 Herbe ha votado tú que quieres relajando él está votado él duerme en el piso nadie va a dormir 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 si te podrías operar qué te harías es un tema porque Herbe no quiere que yo me opere yo no me quiero hacer nada solamente quiero ser malipo porque las que somos mamás sabemos madres madres mamás son otras madres sabemos que la pancita de abajo no la que está aquí arriba sino la de abajo no nos queda igual después del embarazo con cesárea bueno, al menos las que no se cuidan como un ejemplo yo que no me paro de comer pero sabemos que esa panza es muy difícil de poderse rebajar aunque está con gimnasio con ¿cómo se? con dieta también o sea, es muy difícil yo solo quiero hacerme la panza chuparme la panza yo ni culo quiero yo estoy bien con mi narguita pero él no quiero pero él no quiere él no pide con Demetrica él no pide con Demetrica él no pide con Demetrica es de verdad me quilla pide con Demetrica es que él ya no lo vieron y tú listo está listo habla él se quiere hacer la dominoplastia pero para hacer este cuadrito ¿qué dinoplastia? ¿qué es eso? ¿qué es eso? el mayor el mayor el mayor o sea, a mí me ha pasado por la mente porque me han ofrecido intercambios pero no di que no, si él no dice si él se hace eso yo voy a hacer la lipo, ¿verdad? claro, una carita de pregunta cuando venga la de ¡avisa! yo le pongo un pí ahí yo no sé cuál es ese niño pues mírame bien cómo él tan tranquila tan 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 han tenido un sueño erótico con alguien prohibido yo me le he hecho mojado pero con quién pero por quién o sea, no, no me acuerdo le digo ¿de cuál de sus amigos en común han sentido celo? ¡Shall! 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 ¿12ede quiénes? ¡Suscríbete al canal! Amigos míos con ella o de sus amigos conmigo porque... Amigos en general. Ah, no, 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 al revés. De mis amigos, que tú has sentido ser los de mis amigos. Y yo, de los tuyos, pero también son míos. Exacto. Amigos en general, como que... Si en general también, ya, bebimos ya. Si no, es que un bokeh... El 1 al 10. ¿Qué tan duro se consideran ustedes de la intimidad? Yo, un 10 de 25. No, no, dilo tú de ella, si es verdad. Un 10 de 25. ¡Ah! ¡Es la música de cabra! ¡Ah, ok! Tú dices, yo de él y el de mí. ¡Que yo de diablo! Oye, que soy de círculo. Mira, tú bebes... Si tú bebes, Elber. Si tú bebes, te lo juro. Es como no decir un número que puede ser acá a vos, ¿no? ¡Aprébete! Es lo que él sienta, manito. Es verdad. Sin derecho lo hace, es usted presente. Ok, di un número. Y no lo sentí mucho, en verdad. Ah, porque estás chupo. Ella está tú, tú, tú. Dale, ¿qué número? 100. ¿De cuánto era? El 1 al 10, pero está bien. Ah, pues, bien. Ya han pasado dos packs, pero... Mutualmente, sí. Ahora, ¿otras personas? ¿Tú me miras a mí? ¿Tú por qué me miras a mí? ¿Para qué no miremos juntos? Ajá, pues, ¿no estás mirando ahora? ¿Para dónde? Yo no. Pues, mi hija te juro que yo no. ¡Chú! Chávez. Ay, no, que yo no puedo relajar como tú estás ebria. ¡Piii! ¿Y de otras personas? No. Nosotros nos hemos mandado para con otras personas. Ah, hicimos un grupo. No, tú. ¿Un orgullo? ¿Cómo se puede ser anterior de ella? Tú, ah, exacto. ¿Usted qué está con ella? Elber. Ah, del diabo. Ahora, pues, responde tú, mi amor. Responde tú. Ok, próxima pregunta. 2,000 años después. ¿Alguna vez ustedes han saludado con careta a una persona del entorno de ustedes? Claro. Sí, de lo que sí. Porque nosotros damos con careta primero de nosotros. O nos ven acá de estúpidos primero de nosotros. Todo el mundo tiene puertas realmente. A mí me encanta eso. O sea, sano, tú sabes. Entonces, cuando uno ve que una gente se la pone del entorno de nosotros, uno se la pone y se va a mover. Ya uno lo identifica y uno también sabe. Si pudieran ser un animal por un día, ¿cuál de animal sería? El caballo. ¡Perro! ¡Ay, no! El perro es jau, jau. ¿Y por qué el perro? ¿Y por qué el caballo? Porque soy una... Y tú duerme porque el caballo. ¡Ay, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que vayan a decir mi trinco, pie y o cola. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Las vidas íntimas en este video. A 10.000 likes. Ajá. Vamos a hacer... No. Oye, lo voy a poner picante, picante... Y si llegamos a joder. Si llega este video a 10.000 likes. No. 15.000. Lo voy a ponerlo más fuerte. 15.000 likes. Vengo en septiembre. Me voy ahora el 17 de julio. Sí, amén. Vengo en septiembre. No sé qué digas, pero si llega a 15.000, vengo en septiembre, pero seguro. Tú estás aquí mañana, mañana mismo. Tú estás aquí. Bueno, mami, cállate. Sí. No sé, mi gente, pero ustedes son los que saben. Si ustedes quieren que yo vuelva a estar con mi familia, denle like. Comenten qué les pareció este video. Me gustó muchísimo, aunque estoy un poquito re-line. Por eso es normal. La persona... Ok. Entonces, nada. Producción. Voy a poner los... Instagram por aquí. Por aquí o por aquí. Les amo muchísimo. Bye. Bye. Woo.